Bienvenidos a este tutorial que sería la parte 3 de Rigen Deluxo. Bueno, siempre guardemos aquí en CbA o Ctrl W. Bueno, vamos a agregar ahora sí otros consignes. Voy a situar acá y voy a centrar el cursor y voy a agregar un hueso que ese va a ser el controlador, que por el momento es este. Bueno, voy a copiar este nombre del hueso, que sería el bond 014, y le voy a dar a este hueso, voy a quitar este IK Constraint, IK Solver, perdón, y voy a seleccionar el bond 02, ok, el grande que está acá, y le voy a dar un IK Solver, nombre de la armatura que le hemos puesto, que es el luxo, ok, en N, ok. Y le voy a decir que lo controle el hueso ese, y le voy a decir que controle, volvemos a ver, ok, solamente uno, si le doy dos, no hay más para acá que controle, ok, entonces no pasa nada, ok. Aquí ya tengo un controlador, voy a hacer el mismo procedimiento, voy a centrar y voy a agregar, un poquito más pequeño, agarro el, hago un Add Constraint y le voy a decir, lux. Vamos, voy a agregar un Chain Lane, Chain Lane, ajá, y voy a quitar este, y le voy a decir que lo controle el bond 15, el que acabo de agregar, ok. Ok, ya, pues controlado por estos dos huesos, bueno, ahora voy a situarme en la parte de abajo para dejar por último esta y la parte de arriba, ok. Que esta es un poquito más complicada, ok, porque va a hacer que se despliegue todo el cuerpo, ok. Simplemente vengo yo acá, centro el pivote al cursor, ok, y agrego un hueso, pero este hueso lo voy a hacer que vaya hacia abajo, ok. Es la parte que va a mover la planta de abajo del hueso, y voy a agregar un hueso, ok, y le voy a dar control P para, perdón, ok. Le voy a dar este, selecciono el bond 17 y selecciono el bond 06, control P, no queda un Keep Office, ok. Entonces lo que va a hacer es que este va a controlar a este, ok, este va a ser el padre y este va a ser el hijo, ok. Pero no están unidos, ok, ahora sí lo voy a centrar, ok. Ya está centrado, ahora le voy a decir que, ok, no está centrado, ok. Estaba centrado pero en edit modo, ok. Solo le doy control G para volverlo a poner en su lugar, ok. Y ahora sí, ahora no hay problema. Entonces le voy a decir que este sea controlado por este, ok, que este va a ser el padre. De la misma forma este va a ser por este, ok. Y el otro, ok, que sería este. Va a ser controlado por, control P, va a ser Keep Office, ok. Aquí, ya ven. Y faltaría este, que sea controlado por este. Ok. Entonces. Vamos a agregar también este, vamos a ver qué es lo que sucede acá. Ya se ve. Le voy a quitar esta. Este como padre. Control P, crear parent. Ok. Crear parent. No, que sería este por ti. Crear parent. Ok. Ok. Ok, ahora sí. Porque este solo va a mover la planta del pie. Y aquí voy a agregarle el que va a rotar todo el cuerpo. Ok. Que lo sitúo hacia acá. Voy a poner como nombre, como Rot. Acá. Aquí le podemos cambiar de nombre. O simplemente acá. El Bon, el nombre. Ok. Y este, hoy sí, le voy a decir que sea controlado por este. Perdón. Keep Office. Ok. Y este también que sea controlado por este. Keep Office. Y ya. Ok. Como ven. Roto. Ok. Y este va a controlar todo esto. Bueno. Vamos a darle un poquito a la parte de arriba. Tenemos un poquito de tiempo. Vamos a darle la parte de la cabeza. No sé qué nombre será esa parte, pero yo le digo cabeza. Ok. Vamos a hacer el cuello. Vamos a hacer un Bon. Ok. Que va a estar solamente hacia acá. Ahora sí voy a agregar la parte final. Que esto lo que va a hacer, va a rotar todo el cuerpo acá. Ok. Junto con esto. Porque acá no puedo rotar la cabeza. Si está en un ángulo mal. No voy a poder rotarla. O sea. Si la voy a poder rotar, pero no va a estar bien la forma de rotar porque se va a meter hacia los... Estas piezas que están acá y entonces no va a quedar bien la animación. Ok. Bueno. Ok. Este va a ser este y este va a quedar acá. Y ahora le voy a decir que sea este controlado por este. Vamos a ver qué tal. Keep off. Ok. Y ya está. Ok. Ya tengo la parte de la cabeza. La parte de la cintura, por eso la hacen. Ok. Y mi... Bien. Ok. Quédate. Vamos a mover esto. Ok. Y la parte de abajo. Bueno. Vamos a dejarlo un poquito acá. Porque no nos va a quedar mucho tiempo realizar la otra operación. Que está un poquito... No tan complicada. Pero hay que entenderle un poquito para... Solo llevan como dos huesos a aparecer ahí. Pero va un poquito... Entre todo de eso. Va a costar un poquito verlo. Así que lo voy a hacer un poquito despacio. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Espero que les esté sirviendo. Y... Hasta... Luego. Adiós.